ay bueno que bueno que lo habilitaron de una vez, listo, ahora si está grabando recapitulemos un poquitico el objetivo de resolver la ecuación es encontrar el valor de x que haga que esta expresión de acá arriba se cumpla eso es lo que estamos desarrollando, para eso lo primero que hicimos es empezar a transformar la ecuación para hasta que lleguemos a una expresión que sea algo así como x igual a lo que sea un valor, ese va a ser el resultado o es el resultado que esperamos entonces cogemos la expresión y la empezamos a transformar lo primero que hacemos es intentar eliminar todos los paréntesis entonces por eso estoy empezando a transformarla, primero entonces este término no le hice nada, lo estoy pasando abajo igualitico, este término que está acá, aplicando la ley distributiva, lo convierto en esto es decir digo, menos 5 por 2 me da menos 10 y menos 5 por menos x me da más 5x arribo acá una cosa permítanme lo que da más listo, sigamos ahora hacia acá luego esto me da igual, este 6 lo dejo igualitico, no le estoy haciendo nada y acá voy a aplicar la misma ley distributiva entonces multiplico menos 3 por 7x y eso me da 3 por 7 21x y menos 3 por 11 me da menos 33 listo, entonces pasamos de esta expresión a esta esas dos expresiones son equivalentes lo único que hice fue quitar el paréntesis aplicando la ley distributiva ahora como les comentaba antes la idea es dejar todas las x como a un lado y todos los números a otro lado pues para para encontrar o despejar el valor entonces aplicando la misma lógica voy a dejar acá este 4x lo bajo acá igualitico este término lo quiero pasar para el otro lado en la clase pasada recordábamos que si un término está a este lado sumando o si yo lo quiero pasar por ejemplo a la izquierda a la derecha o viceversa si está en un lado restando al otro lado pasa a sumar y viceversa entonces este 10 como está restando acá lo voy a pasar voy a dejar igual acá y voy a decir este 10 lo voy a pasar para acá 10 aquí ya lo chuleé este 4x lo bajé lo dejé quietico el 10 que estaba restando a este lado lo pasé acá a este lado y tiene signo no tiene el signo negativo acá se asume que este es un más este 5 que está restando acá lo voy a sumando perdón lo voy a pasar al otro lado a restar este 6 ya está en el lado que es voy a dejarlo acá quietico a 6 recuerden una cosa si un número no tiene ningún signo antes se asume que es positivo por eso yo estoy diciendo que este número es positivo que este número es positivo inclusive este 4 de acá es positivo porque no tiene el signo menos ahí indicándolo ¿viste? entonces por eso estoy pasando los números de un lado a otro así ahora el 33 que tengo acá pues lo voy a dejar acá quietico y este 21 que tiene X como está restando acá lo voy a pasar al otro lado a sumar vamos a hacer esas operaciones como he echado a ver me suena un pitico pero no sé si se ha echado algo si me estoy saltando algún comentario o algo porfa me indican ¿listo? pero con audio porque no estoy viendo toda la pantalla listo entonces hagamos esas operaciones acá esto me da 4X más 21X esto es 4 y 21 25X ojo que en este caso estoy diciendo básicamente la X es cualquier cosa vamos a decir que son papas entonces 4 papas más 21 papas me da 25 papas puede ser cualquier elemento ¿no? y tomen en cuenta que la X acá en ninguno de los dos ¿por qué se suman? porque bueno son términos semejantes es decir la X está por ejemplo no está elevada por ejemplo una al cuadrado y la otra al cubo y demás no están las X solitas y por eso puedo sumarlas como términos semejantes es por eso 4X más 21X me da 25X y por este lado pues todos estos son números eso sí lo sumo como si fueran numeritos 10 menos 5 yo voy a hacer la cuenta por acá con el permiso de ustedes esto es igual a 10 menos 5 más 6 menos 33 y eso me da menos 22 entonces el valor de X viene siendo menos 22 sobre 25 ¿listo? ¿cómo vamos hasta ahí? perdidos vamos a hacer una cosa bueno listo entonces el resultado el resultado o el objetivo es llegar a esa expresión saber que el valor de X es este ¿sí? entonces yo los invito antes de hacer el ejercicio B que es el que sigue acá porque en este ejercicio se necesitan digamos otros conceptos manejo de fracciones y además insisto me suena un pitico y por favor si alguien me va a preguntar algo siéntase por favor en el ah bueno es que se están agregando personas oh carajo bueno me indican porfa en cualquier momento me interrumpen pero entonces les comentaba esta misma mecánica que utilicé en el ejercicio A me gustaría que lo miráramos en otro ejercicio digamos que sea digamos que nos ayude como a generar o a coger de confianza el tema antes de abordar este otro ejercicio porque es que acá se necesita digamos tener bien claros los conceptos de fracciones y mezclarlos pues con conceptos de álgebra para poder llegar a esto ¿no? a despejar el valor de X entonces vámonos con otro ejercicio así como de calentamiento de calistenia y luego si seguimos eventualmente con unos más complicados muy chávera muy chávera listo colguémonos por acá voy a recortar un poquitito esto aquí más que como más despacio listo nos queda más más blanquito entonces vamos a resolver esta primera que es muy parecida a la otra pero quiero que vayamos mecanizando los conceptos que les había comentado entonces la ecuación es 6X menos 5 igual a menos 17 más 3X recordemos entonces es una ecuación porque hay dos términos uno acá y otro acá que están separados por el signo igual sabiendo que es una ecuación entonces yo lo que quiero saber es cuál valor por ejemplo de X que están acá va a hacer que esa igualdad se cumpla es decir vamos a desarrollar la parecida como desarrollamos la ecuación anterior y al final la comprobamos el objetivo recuerden es pasar digamos todas las X a un lado y todos los números al otro para poder llegar a la respuesta que estamos buscando en este caso y les decía si un número está sumando al lado de igualdad y lo quiero pasar al otro pues le cambio el signo básicamente es lo que voy a hacer acá este 6X lo voy a dejar acá quietico vean que lo voy a bajar acá este 5 lo voy a pasar para el otro lado pero como está restando al otro lado lo voy a pasar a sumar el 17 lo dejo ahí quietico y el 3X que está acá sumando lo voy a pasar al otro lado a restar esto lo puedo escribir lo voy a organizar para que se vea más bonito voy a escribir 6X menos 3X es igual a 5 menos 17 así es decir este signo más no es necesario colocarlo como les indicaba si encuentran que no hay ningún signo al frente de ese número es positivo ¿listo? hagamos las mismas operaciones entonces 6X más 3X eso me da 9X y eso es igual 5 menos 17 me da menos 12 y ahora final profe perdón ¿sí? ahí ahí me confundí el 6X está positivo el 3X está negativo ¿sí? menos 3X mira 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 este primer nivel ubiquémonos en esta primera línea ¿cierto? esta es la ecuación original esta de acá cuando paso de aquí a acá estoy pasando el 3X lo estoy pasando del lado derecho al lado izquierdo y como en el lado derecho está positivo pasa negativo ajá pero ahí no sería si el 6 es positivo y el 3 es negativo ¿ahí no es una resta? ahí tienes toda la razón ah ok gracias no gracias a ti 6 menos 3 es 3 ok gracias no a ti gracias muy bueno que bien ahí es donde uno dice lo hice solo para ver si estaban pendientes no mentira muchas gracias me equivoqué esto es 3X entonces ahora sí el valor de y este 3 este 3 que está multiplicando acá lo puedo pasar al otro lado pero a dividir si estuviera dividiendo lo tendría que pasar a multiplicar entonces aplicando esa regla digo que X es igual a menos 12 sobre como estaba multiplicando al lado este 3 lo paso a dividir y finalmente el valor de X sería 12 dividido entre 3 ¿cuánto da? pregunta así rápida pues 4 perfecto ojo con esto o sea después de hacer todos esos pasos me dio X es igual a menos 4 y voy a hacer una verificación acá la ecuación que teníamos bien al principio es esta esta de acá nos dice 6X menos 5 es igual a menos 17 más 3X ¿qué voy a hacer acá? en lugar de X como ya sé que X es 4 en lugar de una X voy a colocar ese valor ahí entonces acá me dice que esto es 6 ¿por qué valor? menos 4 porque ya no es X se va a poner el valor que calculé eso menos 5 debe ser igual a menos 17 más 3 que multiplica ya no es X sino es menos 4 vamos a hacer esto a ver si no 3 por 4 me da ¿qué? 24 ¿no? 3 por 4 6 por 4 6 por 4 6 por 4 24 listo 6 por 4 menos 24 menos 5 esto me da y esta es la imagen entonces hice esta multiplicación 6 por 4 acuérdense un número positivo por un número negativo me da un número negativo más 6 por menos 4 me da menos 24 es decir hice la multiplicación como si fueran cualquier par de números 6 por 4 y luego aplicando la ley de signos le dejo acá el signo menos esto menos 5 me debe dar igual a menos 17 más 3 por menos 4 o sea 3 por 4 12 y como son negativos entonces acá me voy a dar negativo menos 12 ¿cuánto da 17? bueno menos 17 menos 12 ¿cuánto me da? bueno ya repasamos 5 como de números negativos ¿no? ¿cuánto da? 5 por acá me dicen que 5 ¿qué otro resultado tenemos? o sea menos 17 menos 12 me da esto ¿qué otro resultado tenemos? ese no es ese no es eso no va ¿alguna vez le comentaba a alguien ese signo menos ustedes lo pueden asociar con el concepto de dinero es decir imagínense que deben ese menos tienen menos 17 o sea deben 17 pesos y luego deben otros 12 pesos más entonces digamos que al principio del día alguien les prestó 17 pesos en sus cuentas será menos 17 porque lo deben y al mediodía piden otros 12 pesos prestados menos 12 más entonces al final del día si primero les prestaron 17 pesos y 12 pesos luego ¿cuánto deben al final del día? toca sumar 29 exacto pero los deben ¿cierto? lo mismo se aplica acá de hecho como los dos números son negativos están diciendo menos 17 ¿alguien me tele por ahí el micrófono abierto? listo entonces tenemos esto entonces dijimos menos 17 hagan de cuenta que deben 17 pesos ese signo menos representa como una deuda en la vida real entonces debo 17 y luego me prestan otros 12 o sea menos 17 menos 12 al final menos 29 debo 29 y al otro lado digamos que ya no fueron 12 y 17 sino me prestaron primero 24 y luego me prestan otros 5 ¿cuánto debo? o sea menos 24 menos 5 ¿cuánto da? 29 menos 29 ojo porque y de hecho este es un símbolo que uno utiliza mucho en la vida real o sea y no me van a decir que tener 29 pesos es lo mismo que deber 29 pesos ¿no? o sea en la vida real no es lo mismo bueno y fueran 29 pesos qué rico solo deber eso pero normalmente estos números son más grandes bueno hasta ahí como vamos ojo que lo que hicimos y esto es lo que se espera al resolver una ecuación es hacer toda esta serie de operaciones para llegar a a descubrir el valor de x que fue lo que hicimos acá luego de sumar restar pasar por un lado para el otro despejar el valor encontramos que x nos daba menos 4 luego uno puede comprobar eso cambiando el valor de ese ese que nos dio en la ecuación y nos tiene que dar una expresión como esta efectivamente menos 29 es igual a menos 29 si por alguna razón nos hubiera hagámoslo con otro número digamos tenemos la misma ecuación acá que es esta vamos a ponerla acá ladito entonces digamos que 6x menos 5 igual a menos 17 más 3x voy a confirmar si es la ecuación original sí ojo con los signos no se los pueden comer o sea el único signo que uno sobreentiende que que no es necesario colocar es cuando un número no tiene ningún signo ahí al ladito uno asome que eso es un número positivo pero estos estos signos por ejemplo este que estoy resaltando acá ese es el signo que acompaña al número 17 uno no se lo puede comer entonces decíamos que vamos a validar acá después de desarrollar de encontrar el valor de la incognición nos dio que x es igual a menos 4 pero ojo con esto porque digamos que yo soy terco y digo no yo no creo que sea 4 yo creo que fue por ejemplo no sé voy a poner uno para que sea fácil entonces en lugar de la x voy a colocar acá un unito menos 5 igual a menos 17 más 3 y en lugar de la x yo soy terco y digo no no yo 4 voy a poner un uno a ver que me da 6 por 1 me da 6 menos 5 debería ser igual a menos 17 más 3 por 1 3 ahora cuánto me da esto 6 menos 5 pues me da 1 y al otro lado menos 17 más 3 cuánto me da ayúdenme con ese resultado por veinte ojo recuerden el menos háganme háganme cuenta que cuando les dicen menos un número es plata que ustedes deben o plata que les está saliendo entonces deben 17 pesos y el positivo si es plata que ustedes tienen que es suya entonces deben 17 pesos y digamos que pagan 3 o a esa deuda de 17 pesos le abonan 3 pesos cuánto deben al final 14 pero los deben menos 14 porque los deben ¿listo? y en este caso miren la cosa rara que nos dio 1 igual a menos 14 no pues eso es falso esto no es cierto eso no es igual 1 es igual a 1 menos 14 es igual a menos 14 entonces como nos dio entonces como nos dio distinto decimos oiga no entonces efectivamente el valor de la x igual a 1 no es pero ya comprobamos acá que al 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 reemplazar en la ecuación original el valor que despejamos si nos da una igualdad eso es lo que se conoce como despejar el valor de una igualdad de una incógnita en una ecuación entonces sé que tienen dudas de este ejercicio de este que me decían que es el que este que tenemos acá a ver si puedo borrar todo esto todo esto sería maravilloso bueno mientras voy borrando de los dos ejercicios anteriores mi recomendación esto es como la gimnasia entre más ejercicios hagan seguramente pues más fáciles les van a quedar y acá una recomendación que este ejercicio en particular implica el manejo de fracciones y racionalización los conceptos que son ahí como muy un poco más elaborados digamos entonces vamos a coger este de acá este es 4 menos x sobre 5 es igual menos perdón menos eso no es fundamental 2 2 más 3 x sobre 4 igual a 7 décimos menos x entonces ¿qué pasa acá? que como estamos manejando fracciones hay que aplicar reglas de fraccionarios y demás yo les quiero mostrar acá ya me confirman a ver si se ve una página acá les voy a mostrar les voy a mostrar algo ahora si puedo mover esto de acá así por aquí esto puede ser esta página hay varias hay varias páginas y hay aplicaciones en el celular para acompañarlos un poquitico en el en el en el pues en la cantidad de ejercicios que deberían hacer para mejorar en esto si ustedes ingresan a esa página se las voy a dejar en el chat ahí se la quieren copiar pero de hecho uno en google puede buscar por ejemplo resolver ecuaciones online y va a salir páginas como esta que les estaba mostrando como acá esta de hecho acá uno puede escribir la ecuación voy a quitar acá voy a poner cualquier ejercicio cualquiera uno lo escribe acá y en la página le dan el paso a paso de cómo se resuelve lo digo porque me gustaría digamos en realidad me gustaría hacer por unos 50 100 ejercicios con ustedes porque es ahí donde uno como que va desarrollando el músculo para mecanizar estas cosas como lo hacía uno por ejemplo con las tablas de multiplicar pero ponían a repetirlas no es la única forma pero pues es una de las formas más utilizadas el ejercicio y la práctica constante para para adquirir estas habilidades entonces lo que yo les recomendaría es que tengan como referencia este tipo de páginas y cuando estén desarrollando ejercicios hombre utilicen son herramientas que nos sirven digamos para para subsanar dudas si las tenemos en el caso de este ejercicio que estábamos mirando y ya vuelvo al ejercicio otra vez acá les recomiendo que repasen estos conceptos hay uno donde está dibujar que se llama bueno lo llaman MSM o mínimo común múltiplo múltiplo y otro concepto pues que es operaciones confraccionales en esas páginas que ustedes buscan en Google como les digo se envía una dirección ustedes pueden coger cualquier ejercicio de cualquier libro cualquiera de estos que les están poniendo acá y lo pueden ir desarrollando paso a paso para ir entendiendo qué es lo que se hace o sea y en todas las páginas se aplican los mismos conceptos que hemos visto primero quite los paréntesis que es lo que hicimos al resolver las ecuaciones luego intente hacer las multiplicaciones y las divisiones y al final al final haga las sumas y las restas para intentar dejar la X a un lado y términos numéricos al otro lado en todo eso software van a hacer lo mismo pero les van a indicar vea acá estoy haciendo esto 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 y esto ¿por qué se lo pongo así? porque pues en realidad si hay que hay que pues hacer un repaso de una serie de conceptos acá pues que el tiempo en este momento y siendo las 8 y cuarto no me da y quiero quiero alcanzar a relacionar un poquitico esto que vimos y lo del plano cartesiano con un tema que está en la guía siguiente que lo tengo acá miren que acá uno de los ejercicios es construir una tabla de valores para cada una de las siguientes funciones bueno son expresiones son ecuaciones lo que pasa es que son ecuaciones de un tipo especial una función es una ecuación finalmente vean que acá tenemos un término un igual y luego otro término que fue lo que definimos de ecuación lo que pasa es que en el caso de las funciones específicamente pues tienen unas características que hacen que sean unas ecuaciones de tipo particular entonces en esta en este tipo de expresiones lo que uno busca es por ejemplo generar digamos un gráfico intentar entender este tipo de ecuaciones que llaman funciones puede representar el comportamiento por ejemplo de la población de un país puede representar también por ejemplo el comportamiento de un virus así como el COVID puede haber una gráfica que nos indique cómo aumentaron los casos de COVID en Colombia por ejemplo en los últimos tres meses o algo así una cosa terrible pero bueno son representaciones que se utilizan y son ecuaciones y expresiones matemáticas que se utilizan para entender esos fenómenos en este caso lo que nos indican acá a ver lo que una de las partes de la guía es hacer una gráfica y entender bueno nos indican primero acá construir una tabla de valores para cada una de las siguientes funciones acuérdense una función es un tipo especial de ecuación básicamente ¿sí? entonces pero estas funciones si nos asocian nos relacionan dos valores vean que acá si ya nos aparecen como dos incógnitas en este caso una Y y una X en los casos que habíamos visto en las ecuaciones que habíamos visto antes solo aparecía una incógnita pero acá lo que podemos decir es que esta esta variable o este valor Y que no conocemos y este valor X que tampoco conocemos están de alguna forma relacionados y eso es lo que se busca con las funciones encontrar de qué forma están relacionados por ejemplo cosas como lo que les decía casos de COVID por tiempo o casos de COVID dependiendo la región es una forma de encontrar graficar y entender el comportamiento de esos fenómenos matemáticamente entonces quería hacer un par de ejercicios con ustedes antes de terminar ya nos quedan ahí un par de minutos de qué es esto de construir una tabla de valores y cómo se hace alguno de ustedes lo ha hecho previamente o sea tomar alguna expresión de estas y construir una tabla de valores si alguien lo ha hecho dígame si nadie me dice nada asomo que es no no señor no profe porque está difícil para entender calma 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 pero pero venga una pregunta esto del plano cartesiano quedó claro o también complicado sí señor sí el plano cartesiano es muy claro miren miren que estamos hablando de funciones de ecuaciones y estas ecuaciones o las funciones aparte de tener expresiones así todas que x igual a yo no sé qué al cuadrado por 3 yo no sé qué al cubo y ta 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 esas funciones o esas ecuaciones uno las puede graficar en el plano cartesiano ¿sí? qué es lo que vamos a ver ahoritica o sea uno puede encontrar que por ejemplo esa ecuación fea que teníamos por allá bueno una de las que resolvimos puede tener un gráfico por ejemplo algo como esto una línea así o puede ser por ejemplo algo como esto pero depende ¿no? depende de la ecuación que estemos analizando eso es lo que vamos a hacer acá en las funciones o sea para poder graficar esto una expresión como esa que nos dicen y igual esto es una y igual a 3x más 2 nos están dando una expresión en la cual no conocemos ninguno de los dos valores y hasta el momento no vimos ninguna forma de resolver o sea sabemos cómo inicialmente resolver una ecuación donde hay una sola incógnita una sola letra pero en este caso hay dos lo que vamos a hacer en este caso en este caso en particular y para este tema es intentar hacer una tabla de valores que nos indique cuál sería el comportamiento de este valor si yo voy variando por ejemplo este esa es una forma de construir una gráfica y de intentar entender ciertos fenómenos entonces para esto voy a hacer acá voy a decir que voy a hacer una tablita donde acá acá está el valor de x y acá está el valor de y yo puedo asignarle cualquier valor voy a empezar voy a decir que a x le voy a poner un valor cero quiero mirar qué pasa lo que estoy haciendo es mirar a ver qué pasa con esta expresión cuando voy cambiando el valor de x que normalmente es lo que se llama como variable independiente pero bueno vamos a empezar a cambiar esos valores a ver qué pasa con el valor de la y decir si yo en lugar de vamos a quitar esto listo acá tenemos x y acá tenemos y si yo digo x es igual a cero en lugar de x acá voy a asumir que esto es un cero entonces tres por cero tres por cero me da cero más dos en este caso si yo pongo acá un cero en lugar de la x y me haría dos si pongo en lugar de un cero un uno me quedaría tres por uno igual a tres más dos igual a cinco repitamos la expresión la expresión es esta y igual a tres por un valor x que no conozco más dos esa es la expresión para tabular y encontrar una tabla de valores entre x y y entonces empieza a reemplazar el valor de x por diferentes valores uno normalmente toma por ahí dos tres cuatro valores negativos el cero y un par de valores positivos para hacer este tipo de tablas acá entonces lo que hice fue en lugar en el primer caso cuando era cero dije en lugar de la x voy a colocar acá un cero más dos tres por cero me da cero más dos entonces esto me da dos entonces cuando x vale cero y vale dos ahora si en lugar de el cero pongo un uno voy a escribirlo acá ahora me quedaría tres no por cero sino por uno ahora le voy a decir que x le pongo ese valor uno más dos esto me va a dar tres por uno tres más dos entonces y es igual a cinco es decir cuando x vale uno y vale cinco y así lo puedo hacer para n números hagamos ampliemos un poquitico más esto hagámoslo así pasemos nuestra tablita acá encontramos el valor cuando x vale cero y vale dos cuando esto vale uno esto vale cinco ayúdenme con esto cuando x vale dos ahora la expresión sería igual que igual a tres por el valor de x que sería dos más dos cuánto nos daría y ahí cuando x vale dos cuánto nos daría eso ocho ocho profesor listo ahora si x en lugar del dos ahora pusiéramos menos uno cuánto me daría y expresión sería ojo que igual a tres por menos uno más dos cuánto me daría siete uno profesor uno acá me dicen que siete uno quién da más quién da menos ocho cinco cinco hay varios resultados distintos cuatro no menos uno profesores menos uno menos uno el que me dijo menos uno se lo ganó miremoslo porque estamos multiplicando tres por uno acá este paréntesis ojo con esto es que estoy enredado bastante a la gente acá yo no estoy haciendo una suma entre este número y este número como están acá este paréntesis los está separando esto es una multiplicación y lo que me indica es que hay que multiplicar el valor tres por el valor menos uno entonces tres por menos uno me da menos tres más dos dijimos debemos tres mil pesos y pago dos mil cuánto me queda mil pesitos o debo menos tres pesos mejor para no enredarlo menos tres pesos pago dos cuánto me queda uno digo debo menos uno no entonces en este caso el valor sería menos uno entonces cuando x vale menos uno y vale menos uno y ahora hagámoslo para menos dos por favor colabórenme con menos dos mientras voy borrando acá unas cositas cuánto daría eso menos cuatro menos cuatro listo vamos a hacerlo acá en una carrerita menos cuatro de donde salió en lugar de el valor uy carajo le barré para uno cuánto era que nos daba que pena para menos uno y menos uno y para menos dos menos ocho me dices menos cuatro menos cuatro menos cuatro menos cuatro profesor menos cuatro listo estamos ¿cierto? miren esto que acá en esta tablita que obtuvimos simplemente asignándole valores a x y encontrando el valor de y encontramos una parejita de números miren que acá hay una parejita como las que vimos en el plano cartesiano donde la primera es x y la segunda es y entonces con esa pareja de datos yo puedo hacer la gráfica de una función o de una ecuación específica y eso es lo que quería mostrarles ya lo vimos en el plano cartesiano si yo fuera a graficar esta tablita en un plano cartesiano voy a colocar acá sabemos que este punto es el cero tenemos un poco más este punto es el cero el de la mitad y digamos que esto fuera uno dos tres cuatro cinco seis y hacia atrás esto es el cero esto es menos uno menos dos menos tres menos cuatro menos cinco tal cual como lo vimos en el plano cartesiano ¿no? esto es x y esto es y y esto entonces acá sería uno esto dos esto tres esto cuatro y así y lo mismo acá menos uno menos dos menos tres menos cuatro tal cual el plano cartesiano ahora lo que voy a hacer es coger la tabla que hicimos ahorita y ubicar esos puntos voy a ubicar el punto cero x igual a cero y igual a dos me da este punto luego el punto x igual a uno y igual a cinco me da por acá arribita este es el cinco me falto por acá entonces tengo este punto y este punto ahora en en el valor dos uy acá no me alcanzó por acá arriba debe estar el ocho entonces seis siete ocho hacia arriba y ahora para el valor x igual a menos uno o sea este x vale menos uno voy a poner un puntico acá ya que estoy ubicando básicamente lo que hicimos en el plano cartesiano no más ubicando las parejas o sea hice la tabla luego identifico las parejas las ubico en el plano cartesiano me queda solamente el punto menos dos en x y menos cuatro en y eso me daría como por acá ¿listo? y graficar una función o graficar una ecuación es hacer esto y luego unir dos puntos entonces si en algún momento por alguna razón necesitáramos graficar una ecuación o una función lo que haríamos sería esto hacer una tablita asignarle valores por ejemplo a x y encontrar el valor de la otra variable que nos estén indicando en la ecuación encontrar ese par de puntos y hacer la gráfica vamos a alcanzamos a cero trico acá chiquitico pero a esto quería llegar porque es que en la siguiente guía como les digo gran parte de la guía hace referencia a las funciones y a graficar funciones y esto es básicamente el concepto coger una ecuación y empezar a asignarle valores a una de las variables que sería x para encontrar el valor de la otra identificar las parejas y hacer la gráfica ¿hacemos un último ejercicio? ¿les parece? ¿o cómo vamos a ir? ah sí otro ejercicio otro ejercicio bueno cogemos otro cogemos otro por acá de la guía sí cogemos otro listo bueno ojo que por ejemplo en este segundo ejercicio dicen f de x igual a 2x se me dice uy que carajo acá me aparecieron tres letras ¿qué es esto? lo que pasa con las funciones es que una de las formas de escribirlas matemáticamente es indicar que este valor que está acá el que resalto acá a la izquierda está relacionado o es función de este valor que está acá por eso lo ponen este valor que es función de x o sea f de x por eso lo llaman así está relacionado con esta ecuación ¿listo? o sea no se asusten si ven un f de x en lugar en la tablita vamos a hacerlo mejor dicho vamos a poner acá por acá nos dicen creo que es así f de x igual ahora me devuelvo a 2x listo vamos a hacer nuestra tablita igualitico pero en lugar de llamar a esta columna y la voy a llamar f de x y x pues lo mismo que en el caso anterior ¿qué hacemos ahí? pues voy a asignarle valores ¿qué pasa si x vale 0? si yo pongo en lugar de este valor un 0 ¿cuánto me da esa expresión? o sea 2 por 0 0 listo si ahora la de x vale 1 ¿cuánto vale esa función o esa expresión f de x? 2 correcto vamos a hacerlo con el 2 y luego con dos valores negativos pongamos esto así en tabla si x vale 2 ¿cuánto vale esa función? 4 perfecto esta está calmadísima si esto vale menos ayúdenme con menos 1 y menos 2 ¿cuánto va con menos 1? menos 2 y con menos 2 menos 4 listo ya tenemos nuestra tablita vamos a proceder exactamente lo mismo que hicimos allá este sería algo pues es el plano cartesiano este es nuestro eje x y en lugar de y bueno pongámosle f de x así lo llamaron como recuerdan que había otro plano cartesiano donde en lugar de números en los dos ejes había letras acá pues podemos hacer lo mismo entonces este eje vertical lo vamos a llamar f de x y este eje horizontal x ahí me quedan unas rayitas torcidas pero imaginémonos que están bien derechitas entonces x acá vamos a ubicar los puntos 1 2 3 4 este es el 0 este es menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 lo mismo en el eje de y o en este caso f de x sería 1 2 3 4 0 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 y empezamos a ubicar los puntos nos dicen que cuando x vale 0 esa función vale 0 entonces están acá luego nos dicen que cuando el valor de x es 1 o sea este la función vale 2 tenemos acá el puntico la otra pareja cuando uy no permítanme que lo hice mal listo porque estoy mirando es la x estaba estaba leyéndolo al revés entonces cuando el valor de x vale 1 f de x vale 2 esto tenemos acá ya tenemos este valor este valor ahora cuando x vale 2 que es este valor de acá la función vale 4 o sea acá viene otro puntico y luego nos vamos por acá abajo cuando x vale menos 1 que es acá esto vale menos 2 este sería el siguiente punto o sea este y cuando x vale menos 2 o sea acá esto vale menos 4 o sea acá vean que la gráfica es prácticamente la misma una línea recta que lo que cambia ahí es como la inclinación los puntos donde tocan ahí al eje miremos miremos que en la gráfica que hicimos antesitos la línea recta está cortando acá al eje por ejemplo el eje en el valor 2 y en este caso los corta los 2 en el valor 0 pero pues prácticamente son una recta el ejercicio como les digo es prácticamente lo mismo creo que alcanzamos a hacer uno más pero bueno estos son ejercicios de el salón de clase quisiera hacer cojamos uno de estos por ejemplo este este es el último que vamos a hacer f de x igual a 3x menos 1 a ver que nos da desarrollémoslo por otro nos dice el ejercicio que esto es f de x igual a qué 3x menos 1 a ver si hay alguno por ahí más raro bueno la misma cosa nuestra tablita acá el valor de f de x y acá los diferentes valores que le asignemos a x digamos si x vale 0 en este caso cuánto nos cuánto valdría esta función cuánto nos daría menos 1 ah no este muchacho ahora tiene súper clara menos 1 si x vale 1 cuánto nos daría eso 2 correcto y si esto vale menos 1 x vale menos 1 cuánto nos daría menos menos 4 perfecto listo pregunta lo que estábamos haciendo y lo que nos está respondiendo el compañero implica que ya ha hecho varios ejercicios de multiplicación suma y división de números positivos y negativos y les recomiendo mucho que hagan hartísimos ejercicios de eso y pues para mecanizar esto listo con estos tres punticos ya podemos hacer una gráfica acá sencillamente otra vez que x acá y la función acá ubicamos los puntos este es el 0 digamos que esto es 1 que esto es 2 esto es menos 1 esto es menos 2 y que no sea 1 esto 2 menos 1 menos 2 así hasta el infinito por acá por acá y por acá y entonces ubicamos el primer punto que nos dice que cuando x vale 0 el valor de la función es menos 1 entonces cuando x vale 0 esta función vale menos 1 este sería nuestro puntico el segundo punto nos dice que cuando x vale 1 o sea acá la función vale 2 y ahora podríamos poner acá está el puntico y el otro puntico nos dice que cuando el valor de x es menos 1 o sea acá esto vale menos 4 entonces acá me faltó colocar menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 negativos entonces cuando x vale menos 2 menos 1 cuando x vale 1 cuando x vale menos 1 esto vale menos 4 entonces nos vamos hasta acá y este sería nuestro puntico y la gráfica sería unir esos puntos y esta sería la gráfica de esa función bueno bien hecha en realidad es una línea recta no un mamarracho así como es tan peor que me salió pero ahí está ¿listo? entonces en términos generales esa es como la relación entre las ecuaciones el plano cartesiano y estas tablas que permiten tabular funciones esto les quería dejar como eso espero que no sé para evaluaciones o en algunos casos pues les sea útil y bueno mis estimados con eso los dejo por hoy gracias profesor por la clase muy entretenida buena buena muy buena noche profe hágame un favor una preguntita para cuando es la entrega de esta guía a ver acá está Carlos déjame ver si está acá Carlos Carlos que él se encarga de esos temas no lo veo no lo veo acá conectado como les comento iba en el transporte público el hombre se la pasa a esta hora camino a la casa pero yo me comunico con él y le comento que les haga llegar estas dos guías que tratamos el día de hoy ¿listo? y la idea es que pues ustedes la desarrollen ¿no? con base en lo que vimos más o menos la misma mecánica que estamos utilizando que pueden apoyar en herramientas así como en internet por allá buscan en google y esa que les mostré por ejemplo es una que ayuda muchísimo a entender este tema de ecuaciones y de incógnitas y yo me comunico con él entonces para que les informe ¿dime? profe es que yo no me cansa estar en la clase porque se me fue la luz y se me fue el internet entonces ¿cuándo? ¿dónde puedo revisar cómo están grabando para ver esta clase la grabación de esta clase ¿cómo lo hago? también es un tema que administra Carlos me da una pena con ustedes el grupo el grupo del día ese video exactamente así lo han venido haciendo entonces yo apenas me comuniqué con él le indicó para que por un lado les envíe las guías y por otro lado comparte el video muchas gracias muchas gracias muy amable él siempre lo comparte a una página especial toca que se siga metiendo a esa misma página siempre yo tuve ¿cuál es tu nombre? Fernando Fernando es tu opinión me ha presentado la clase pasada yo dije no pues en esta ya no me presenté pero no es que no pudimos ingresar bueno listo ¿qué tal la presentación para el final? gusto en conocerlo para todos gracias profe muy buena clase gracias profe muchas gracias gracias profe muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego buena noche profe ¿habrá una próxima clase o no? tengo entendido que esta es la última la verdad de esta de esta parte bueno muchachones muchísimas gracias por su asistencia y profe ¿sí que esta será la última clase matemática? profesor muy amable muchas gracias por su explicación la última la última clase esa o no seguimos otra tengo entendido tengo que digo que con ustedes de matemáticas esta es la última ¿y eso por qué profe? pues la verdad no tengo como mucha información la verdad me contactaron hace muy poquito y digamos que me llamó la atención participar en este tipo de actividades y proyectos y por eso me vinculé pero digamos todos esos aspectos como administrativos logísticos de cómo está organizado la verdad no lo tengo tan tan claro pero pues le comentaría a Carlos para que que ha estado más en contacto con ustedes pues les informe con anticipación ¿listo? bueno profe buenas noches gracias por lo que alcanzamos a escuchar y lo que alcanzamos a escuchar